Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y vamos a conocer la historia de Gladiador, el primer equino en recibir una prótesis en la provincia del Chaco. Por eso establecemos el contacto con nuestra compañera Milagros Vallejos. Adelante, Mili. Bueno, muy buenas tardes, José y Joana. Nosotros nos encontramos en la sociedad rural con miembros de la Fundación Libera. Como ustedes saben, esta fundación se dedica a rescatar, a cuidar a todos los caballos de la ciudad que por ahí se encuentran abandonados o en mal estado. En esta oportunidad vinimos a visitarlos porque en minutos nada más, ahora más adelante, Gladiador, que es el caballito que ven acá atrás nuestro, va a recibir su prótesis. El primer caballito en Chaco que va a tener una prótesis para su pierna. Y por eso acá Paula nos va a comentar un poco más. Primero que nada, la historia de él, cómo llegó hasta acá, cómo lo encontraron. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula. Él llega desde Samuú. Una pareja, la pareja que lo rescató, da conocimiento. Habían escuchado de otro caso también similar de una yegua que tiene el mismo problemita en su pata. Vieron en redes, entonces como vieron que la estábamos socorriendo a Anastasia, se comunican para pedir ayuda, solicitar sobre... lo habían rescatado a él con... tengo entendido que se enganchó con un alambre, entonces desprendió completamente el casco, tuvo prácticamente una fractura expuesta y ellos no tenían... la pareja que lo rescata no tenía los medios suficientes para curarlo. Él necesitaba una amputación, necesitaba curaciones diarias, entonces da conocimiento a la fundación y nos piden que desde Samuú lo traslademos, ellos se hacían cargo del traslado y después, una vez que él esté curado, lo adoptan, porque tampoco son los dueños de él, sino que lo rescataron en ese estado. Y bueno, nos piden y así iniciamos el traslado y todo, lo buscamos desde Samuú a mediados de noviembre, diciembre del año pasado, y es así como él llega y se hace parte de la manada. Bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso en que lo curaron y pudieron conseguir afianzarse con él, no? Sí, primero él llegó muy desconfiado, con mucho miedo, con mucho dolor, entonces primero es el proceso de adaptación, de hacerlo conocer a sus hermanos, a la gente que lo va a tratar, que él sepa que nadie lo va a lastimar, que todo lo contrario, que se quiere curarlo, se quiere atenderlo, entonces se tuvo que esperar a que esa parte de la pata con hueso expuesto se cubra de piel y ahí iniciar en el muñón curaciones. Desde ese entonces, curaciones diarias todos los días, gasas, vendas, todo tipo de cicatrizante, hasta que se pudo hacer una especie de molde para pedir la prótesis. Entonces, cuando se hace el primer molde, nos dicen que había que amputar una parte para llegar a lo que es articulación y demás y poder adaptar bien la prótesis. Eso se hizo hace prácticamente un mes, se le hace la amputación de ese trocito que faltaba, que faltaba sacar para adaptar bien, y de ahí se mandó el molde, que tardó unas dos semanas aproximadamente desde Buenos Aires y ahora ya nos avisaron, llegó ayer antes de ayer y ya está acá como para ponerlo ahora dentro de unas dos horas aproximadamente. Bueno, muchas gracias Paula por todo lo que nos contaste acerca de la vida del aviador. Vamos a ir un poquito a conocerlo a él, para ver un poco también acá a Emilce, quien por lo que vemos es la que más está con él, la que lo cuida, siempre lo limpia y demás. Bueno, contanos un poco cómo es convivir con Gladiador. Gladiador es un enano medio enojón, porque no es que a muchos les gusta que se les cure, esas cosas. Primero era redesconfiado, no quería que nadie se acerque a él, pero mayormente al pasar el tiempo que nosotros le curábamos, le dábamos comer, tipo ya se fue dando con nosotros. ¿Contentos ahora con que va a recibir su prótesis? Sí, yo no puedo esperar verlo ya con su prótesis a él, desde que ayer llegó, no puedo esperar más de verlo bien. Están contando los minutos entonces para poder verlo a él con su nueva prótesis. Exactamente. Y algo nuevo también para ustedes, para la fundación, que como sabemos es el primer caballito chaqueño que va a tener una prótesis, algo muy bueno, ¿no? Sí, re bien. Y después tenemos que, hay que amputarle a ella, que es Anastasia, que ella también tiene que tener su prótesis. Así que es algo que recién arranca, ¿no? Que van a seguir aplicándolo. Exactamente. Tenemos dos más. La princesita también que a ella hay que adaptarle nomás ya su prótesis. Buenísimo. Muchas gracias, Emilce. Bueno, como pueden ver, estos caballitos están muy bien cuidados. Le agradecemos como siempre a la Fundación Libera que se preocupa por ellos, que los cuida, los rescata siempre. Bueno, nosotros vamos a esperar acá, si podemos ver cómo Gladiador recibe su prótesis, mientras ustedes seguro seguirán con más información de todo el día. Muchísimas gracias, Milagros. Y bueno, seguramente va a salir todo muy, pero muy bien. Y celebramos también la gran actividad que llevan día a día desde la Fundación Libera Chaco. Llega la última pausa. Noticiero 9, ya regresamos.